En este vídeo escribiré el nombre de todos los miembros de esta familia y empezaré por Antía, que es un nombre de origen griego que proviene de la palabra Antos que significa flor. El bonito significado de este nombre está relacionado con la naturaleza y tiene su origen en la mitología griega. El siguiente es Ramón, que es de origen germánico y significa el que protege con sus consejos. Se cuenta que en los pueblos sajones se distinguía con el nombre de Ramón a aquellas personas que protegían a la comunidad con su inteligencia y no con las armas. ¡Qué interesante! El próximo nombre será Brian. Este nombre es de origen bretón irlandés, que significa noble, fuerte y valeroso. Se popularizó en la Edad Media gracias al último rey de Irlanda, Brian Mack, conocido como el más grande líder militar de Irlanda. El último es el nombre Matthew, es un nombre de origen hebreo y significa regalo de Dios. El origen de este nombre masculino se remonta al hebreo y sus primeras apariciones residen en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento. Su variante en español es Mateo. Y aquí están los nombres y significados de esta bella familia que se identifican con la frase Mi vida es mía, pero mi corazón es de mi familia. Mi sonrisa es mía, pero el motivo son ellos. Nos vemos en el próximo vídeo.